¿Y ya el uniforme? ¿Hay uniforme? A mí no me mando un uniforme todavía. ¿Cómo te van a empezar aquí? Yo voy ahí con un pantalón de salir porque mi pantalón que yo tengo me cae chiquito ya. Y apretado. No te denifazos porque el falso es chiquitico. Las dos camisas que yo tengo me cae chiquito. Tengo que hacer una con la otra. Tienes que luchar una por ahí o que te la apreten. Gracias a la revolución. Son unos de cara. Son unos de fachata. Son unos de fachata. Son unos de fachata. Son unos de fachata. A ver si no voy mal, vamos. Son unos de fachata. Se faltan diez pesos. Me asegura tanto. Ay. Ay cojones, me pico la biblio. Mira, mira. Estas son los futuros. El futuro de la revolución. Mírala ahí. El futuro de la revolución. De la revolución. Mírala ahí. De la revolución. Abajo Raúl, abajo Canela, abajo el Partido Comunista de Cuba. Abajo, abajo y abajo. Abajo. Mira cómo tienen a los niños. Sin uniformes, sin nada, sin nada. Abajo el hambre, abajo la miseria. Mírala ahí. No saben nada. No saben nada. ¡Ja, ja! Amahlen, no saben nada. Ayuda. No sé pingan. No hay vipirona, no hay nada. A mi lo que me da gracia es que a las 5 personas se acabe el medicamento. A las 5? 5, 6, 6 personas, 7, 8 se acabó. Oye, cuando ahí venga una inspección y esperen que ya terminen de trabajar y me digan déjenme ver la java, es cuando va a ser un animal de cabo. No, 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 no.